Nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Hace pocas horas se recordó en el país el Día de la Conciencia Ambiental. Eso tiene que ver con un escape de gas que sucedió en 1993 en Avellaneda. Y se dispuso justamente un tiempo después un Día de Conciencia Ambiental. Que justamente es el Día del Turismo. Como suele suceder, estas fechas suelen pasar inadvertidas por los grandes titulares, las noticias obnubilantes cotidianas. Sin embargo, es muy interesante la posibilidad de una estrategia de sinergia entre la conciencia ambiental y el turismo. Esa intersección conceptual nos puede llevar al turismo sustentable. Es que todo el turismo tiene que serlo. No es una especialización. Para nada. La cantidad de gente que puede disfrutar de bellezas naturales e inclusive entornos trabajados por el hombre, debe tratar de dejar la menor huella ambiental posible. De lo que se trata es que todos podamos dar gracias a la naturaleza. Porque la dicha de contemplar paisajes y recorrer sitios de ensueño tiene que ser para todos. En verdad, debemos apuntar a la hotelería, transporte, gastronomía, servicios, excursiones sustentables. Proyectos que generen el menor impacto posible para no agotar o perjudicar sin remedio los exclusivos ámbitos que nos ha dado el planeta. Conciencia ambiental y turismo sustentable es la asociación perfecta. Con corredores especiales y creatividad pueden ser fuente de recursos, de ingreso, de trabajo. Tanto o más importante que la industria tradicional y mucho más amigable en relación con el medio ambiente. Ante tantas asociaciones ilícitas que pululan por allí, podríamos afirmar que aquí estamos ante una que no solo es interesante porque es lícita, sino absolutamente necesaria para un desarrollo adecuado con calidad de vida. Al menos, a primera vista, es lo que pensamos. Pedro Aznar Cuando no tenía nada de ser, cuando todo era ausencia, cuando tuve corajes, amé. Cuando llegó cartas, la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brilló, entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Pedro Aznar Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí skate a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Más allá de eso ya, 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 ya. Oh, más allá de eso ya, 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 ya. Pedro Aznar en este tema que es un éxito a primera vista obviamente una versión de un clásico brasileño y dentro de unos días va a estar Pedro Aznar aquí en Buenos Aires presentándose con toda una retrospectiva de toda su carrera de 30 años aproximadamente, siendo joven todavía como creador, es uno de los pocos que se conserva creando y buscando cosas nuevas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le vas? Que empezó de chiquito. Claro, muy pequeño. Es muy jovencito. Estaba leyendo la biografía que cuando se separa definitivamente Cerú Girán en 1992 él tenía 22 años y se fue a estudiar a Berkeley quería estudiar jazz o sea que ya a los 22 años estaba consagrado. Ya estaba, claro claro, claro, claro. Entonces parece que tuviera no sé, 70. A los 22 eran miembros de los Beatles argentinos Claro, y que le llevan sus buenos años, digamos a Charlie García Y Charlie García debe andar por los 70 y pico Después lo googleamos No, no, Charlie García tiene que ser los 50 Un poquito más. Un poquito más. 60 y pico Y bueno, vamos a hablar de otra cosa Antes, ¿qué tiene como anticipo? Usted hablaba del turismo sustentable y del contacto con la naturaleza y demás Exacto. Bueno, en un rato literalmente, un poco más, un día digamos, a las 5 de la mañana del sábado se larga desde la zona de la Perla del Mar del Plata la segunda edición de la Atlántica Ultra Una carrerita. ¿A qué hora es? 5 de la mañana 5 de la mañana Una carrerita Apenas, una carrerita por la playa Apenas 120 kilómetros hasta Pinas Mar Está casi oscuro todavía, ¿no? Claro Bueno, tenemos alguien que participó Bueno, hablando de oscuridad Justamente no sabemos si en Mar del Plata todavía tenemos iluminación allí en la costanera en el malecón con LEDs pero para eso vamos a entrevistar a Andrea Haynes Subsecretaria de Oro Eficiencia Energética de la Nación ¿Qué tal? Buenas tardes Guillermo Saldomando te saluda conmigo César Sánchez ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Tenemos el ETS en Mar del Plata? ¿En la costanera? Te maté con la pregunta No que yo sepa Por lo menos no no con el programa nacional Ahora si el municipio es un recambio No pensaba hacerla pero acá mi colega me dio pie y dije justo No, no, sí, estaba escuchando pero igual aunque estaba prevenida no tengo la respuesta No, por ahora no Mar del Plata no está participando del programa nacional lo que no quita que puedan haber hecho algún recambio con recursos propios del municipio ¿A quién incluye el recambio del ETS? ¿Esto es para gobiernos, municipales? El plan El plan alumbrado eficiente que tenemos desde el Ministerio de Energía y Minería está apuntado para municipios y provincias es para alumbrado público específicamente de hecho las provincias están alcanzadas en aquellas en aquellas vías que tenga que el alumbrado público sea de jurisdicción provincial que son muy pocas típicamente son autopistas o algunas rutas de acceso que están bajo alguna dirección de vialidad provincial En el caso de la autopista de Buenos Aires La Plata he notado que hay más iluminación Eso es una concesión privada con lo cual está alcanzado el recambio que han hecho lo ha hecho la propia empresa que opera la concesión Las empresas privadas aún cuando estén concesionadas no estarían alcanzadas en este tipo de concesiones Bien, bien, bien Estamos viendo una posibilidad que es una inversión interesante esto puede generar puestos de empleo y trabajo porque todo lo que es producción LED es nuestra Hay de todo hay producción nacional de las luminarias lo único que no se produce acá en el país es la placa de LED que es lo que reemplaza las viejas lamparitas el LED es una placa sólida eso se importa pero hay muchas empresas de producción nacional donde a partir de la placa LED con el resto de los insumos nacionales que es toda la matricería de aluminio en la parte de las carcasas del vidrio y demás fabrican todo el resto localmente y bueno tenemos productos nacionales y muy buenos El programa está pensado tiene una especificación técnica definida que se consensó con varias empresas locales algunas internacionales pero sobre todo con los organismos técnicos que conocen en la materia como son el INTI el IRAM la Asociación Argentina de Luminotecnia y un instituto de Luminotecnia de la provincia de Buenos Aires que son los especialistas los que conocen desde el aspecto técnico que es lo que tenemos que requerir para estas luminarias Ahora Andrea imaginemos que ustedes están con este con este programa llamando o se están comunicando con municipios con provincias hay quien le dice bueno pero ¿cómo hago yo con esta inversión? ¿cómo hago para cambiar todo el staff de luces que tengo? Bueno en realidad este programa lo que contempla es que el Estado Nacional aporta fondos a los municipios o a las provincias no reembolsables lo que tiene que hacer el municipio como contraparte es hacer la instalación y si fuera requerido alguna adecuación de infraestructura en lo que es cableado en adecuar los postes y demás eso tiene que correr por cuenta del municipio pero en este caso las luminarias corren por cuenta del Estado Nacional y son aportes no reembolsables por eso que tiene un límite y no es que pueden venir todos los municipios a hacer un 100% del recambio se trata de ayudar a los municipios en una primer parte del recambio entendiendo que también esto es un círculo virtuoso porque a partir del recambio van a empezar a ahorrar en su factura de electricidad Andrea ¿cuáles fueron los municipios que se iluminaron rápidamente y consiguieron LEDs? tenemos varios municipios unos 10 municipios de Córdoba un municipio de la provincia de Entre Ríos uno de Buenos Aires uno de Santiago dos de Buenos Aires perdón y uno de Santiago del Estero son los que firmaron los primeros convenios que firmamos la semana pasada pero después tenemos municipios de casi todo el país tenemos Río Negro Córdoba Santa Fe Mendoza Corrientes San Luis San Juan La Pampa Santa Cruz Salta Chubut O sea que está mezcladito hay de todo grandes y pequeños hay grandes y pequeños hay municipios que han aplicado por 120 luminarias a otros que han aplicado hasta 3.000 luminarias estuviste muy elegante no quisiste nombrar a ninguno es que la lista es larga en realidad la lista es muy larga tenemos hoy está está publicada incluso en la web del ministerio está publicada toda la lista de municipios beneficiarios son el orden de 40 municipios así que si quieren los podemos nombrar tengo la lista acá conmigo pero nos llevaría bastante tiempo está todo bien Andrea César Sánchez te saluda buenas tardes ¿qué tal César? quisiera tratar de consultarte para tomar dimensión de cuánto se puede ahorrar digo las tradicionales luminarias que uno ve en los pueblos son o las luces de neón o las luces de mercurio más amarillas más blancas y son luces entre 500 y 500 watts y un kilo watt cada una es lo que consume una por ejemplo una columna de luz de mercurio por nombrar de las blancas digamos que hoy consumiría 500 watts para que des esa cantidad de luz para que ilumine similar con un LED ¿cuánto estaría consumir? y la mitad la mitad incluso en muchos casos lo que vemos nosotros hacemos también un análisis técnico de lo que llamamos la línea de base que es lo que está instalado actualmente en muchos casos está subiluminada es decir que tiene una iluminación de peor calidad que la que debería ser de acuerdo a los códigos urbanos nosotros lo que nos aseguramos es de que mediante el nuevo proyecto no solamente ahorra energía sino también se lleve el nivel de iluminación a lo que requieren las normas ¿no? por eso que decimos que el ahorro es de hasta un 50% porque en el caso donde la condición actual están iluminando de acuerdo al código ahorran un 50% si están subiluminadas bueno se va a ahorrar un poco menos pero porque voy a estar iluminando más y ahí todavía permanece el concepto de eficiencia energética porque estoy mejorando la prestación del servicio y aún así reduciendo el consumo de energía pero para tener una idea de referencia las luminarias LED en el alumbrado público estaríamos ahorrando un 50% después en función de si son las luminarias más grandes o más chicas algunas incluso ahorran bastante más pero en promedio es un 50% y la otra gran ventaja para los municipios es que las luminarias LED tienen mayor vida útil requieren mucho menos mantenimiento entonces tiene un doble beneficio el municipio no solamente va a pagar menos en su factura de electricidad sino que también va a pagar menos en el mantenimiento de las luminarias y bueno eso que se ahorra lo puede utilizar para seguir mejorando y seguir recambiando el resto del parque ¿no? Bueno la verdad que Andrea felicitamos esta iniciativa y bueno vamos a seguir atentos a ver cuántos municipios se van prendiendo justamente en este proyecto no solo de ahorro sino además un proyecto sumamente sustentable gracias Andrea por este contacto bueno gracias a ustedes gracias Andrea Haynes subsecretaria de ahorro y eficiencia energética de la nación ¿qué le parece? ¿bien? me encantó además se nota cuando hay luz LED exacto en Buenos Aires te pasa a veces venís por una calle y tomás una avenida y está iluminada de otra manera exacto es otro color de la luz es fantástico es más linda realmente 15, 19 de la tarde esto se llama aquí el planeta por eco medios enseguida tenemos otro contacto continuamos en aquí el planeta por eco medios y hace algún tiempo habíamos estado hablando de algunos proyectos que hacen a los por un lado parques nacionales marítimos y por otro lado los cuidados de la costa que son dos iniciativas diferentes pero dicen por allí que no hay verde sin azul esa era alguna de las consignas muy bien así que si no, no la creyó vamos a preguntarle a la diputada nacional María Paula Lopardo de Cambiemos que justamente por un lado ella ha impulsado el proyecto ligado a la costa la posibilidad de preservar la costa pero por otro lado también ha tenido incidencia y ha opinado respecto de lo que son los nuevos parques nacionales marítimos María Paula buenas tardes Guillermo Saldomando te saluda conmigo César Sánchez hola Guillermo buenas tardes qué tal sí, bueno efectivamente como bien adelantás bueno por un lado sí presenté un proyecto que está siendo analizado por asesores y la idea es que se empiece a hacer un uso sustentable de nuestra costa ¿verdad? claro es un litoral marítimo de unos casi 5.000 kilómetros de extensión y por distintas razones pero en gran parte porque se ha poblado se ha ocupado el territorio sin una planificación de vida sin un ordenamiento adecuado entonces esto hace que bueno se vuelquen aguas sin tratamiento o se realicen loteos sin las debidas instalaciones de los servicios básicos muchas veces la presión inmobiliaria ha tenido incidencia sin respetar la costa ¿no? de alguna manera no respetar lo que es la línea de médanos por ejemplo así es así es se ha alterado bastante el equilibrio ecológico y no es simplemente una cuestión de ideología de ecología una cuestión así en abstracto sino que respetar el equilibrio ecológico es muy importante porque nos genera muchos beneficios se llaman beneficios ecosistémicos es decir el ecosistema da muchos beneficios muchos servicios y si los dañamos estamos dañando toda una cadena que a la larga repercute en todos los vecinos y en todas las ciudades ¿cuál es el eco que ha tenido en la cámara en la comisión? porque esto digamos trasciende todos los partidos políticos tiene que ver con nuestro litoral así es así es Guillermo bueno la verdad que ha tenido una buena una buena recepción se está trabajando y bueno espero que que tenga un tratamiento cosa que bueno cuando termine mi mandato pueda decir se aprobó por lo menos con media sanción el diputado ojalá este sería digamos el proyecto que te llevarías realmente con con alegría y con buena recordación comparando con con otras iniciativas sería una una linda manera de bueno de haber dejado una huella en mi en mi mandato estoy muy muy orgullosa en el cuidado de nuestras costas y nuestros mares bueno y esto viene también un poco enlazado con con lo que estabas diciendo con tu comentario al principio ayer tuvimos ayer tuvimos una jornada de todo el día en la cámara de diputados una jornada que fue abierta y que se llamaba voces para nuestro mar donde se trató y se abordó esta necesidad y esta interpelación que nos hace la necesaria salud de nuestros mares exacto con respecto a los parques nacionales diputada respecto de los parques nacionales marítimos que son los primeros fue anunciado con algo muy novedoso ¿hay posibilidades de realmente de llevarlo a la práctica de controlarlo teniendo en cuenta que hay informaciones complejas habituales de exceso de pesca o de invasión del espacio territorial? Bueno precisamente a ello apunta la sobrepesca y casualmente hay determinadas especies que están en riesgo de extinción la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene una lista donde hay muchas de las especies que circulan por nuestro litoral marítimo entonces en pos de eso de esa realidad es que en el año 2014 en realidad se sancionó una ley que crea el sistema de áreas marinas protegidas y lo que se busca es así como hay parques nacionales en el territorio se crean en el mar la posibilidad de crear áreas protegidas también para preservar especies y para preservar áreas muy ricas en biodiversidad de alguna manera era como la extensión del proyecto mar azul ¿no? Pampa azul exactamente Pampa azul porque pampa azul es porque bueno así como hay una pampa verde la conocida pampa verde que es la que la de los cereales y la que nos provee de tantos nutrientes también hay una pampa azul claro porque el mar tiene esta riqueza que debemos preservar entonces en esta semana esta semana que pasó que está pasando el ministerio de ambiente junto con parques nacionales presentaron un proyecto de ley para ampliar una de las áreas que se llama ese es el banco Burwood ahora se amplía y se crea otra área que es Yaganes que está en la zona económica exclusiva y bueno vienen precisamente a proteger especies marinas que están bueno en problemas que están amenazadas y bueno como tantas otras especies estamos que están arregadas a su suelo bueno es una protección muy interesante que se brinda Diputada la cambio de tema pero usted me dio pie porque hablaba de la pampa azul y hablaba de la otra pampa yo sé que hubo una iniciativa ligada a los caldenes que nosotros tratamos en el programa esto tiene que ver con un árbol de la provincia de la pampa así es en qué instancia está esto teniendo en cuenta Parque Luro cerca de Santa Rosa así es la reserva Parque Luro es una reserva está calificada en la provincia como con la categoría de reserva es la reserva Parque Luro y efectivamente tiene una gran población de caldenes el calden no sólo está muy amenazado en esa zona antes cubría una poción mucho más extensa ahora ha quedado reducida en gran medida a la provincia de la pampa y es una especie que es endémica crece en determinada zona entonces siendo que además tiene la peculiaridad de que es el único lugar en el mundo en que hay bosque de caldenes tuve la iniciativa junto con parte de mi equipo para solicitar al Poder Ejecutivo que pida a la a la UNESCO su incorporación a la lista de patrimonio mundial que bueno buenísimo o sea que tenemos los arrayanes tenemos los alerces tenemos los caldenes y ahora los caldenes así es ojalá se haga la la presentación y bueno creo que sí porque el hecho de que sea único en el mundo es uno de los criterios que analiza la UNESCO al momento de incorporar a la lista el patrimonio mundial magnífico la iniciativa diputada muchísimas gracias por este contacto con la radio con Ecomedios con el programa aquí del planeta y seguramente vamos a volver a contactarnos por otras iniciativas ambientales bueno muchas gracias a vos Guillermo por contactarme gracias la palabra de la diputada María Paula Lopardo diputada nacional cambiemos y un tema vio que habíamos los tres temas los habíamos estado hablando aquí en el estudio pero vamos avanzando salió casi rosarino lo sabíamos estamos o pampeanos no sé si no 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 en medio rosarizaga así con la S puesta ahí donde no sabemos si va me encantó esto de los caldenes buenísimo buenísimo puede tener un árbol más o sea que la pampa tiene el calden no el hombú exactamente sobre todo porque el hombú no es un árbol exacto y además habla de la pampa provincia y no de la pampa región exactamente exactamente me decía entonces vamos a tener auto tenemos algo tenemos tenemos una iniciativa sanjuanina más que interesante tiene que ver con el vino o con los automóviles tiene que ver con los automóviles están en 60 días están definiendo un grupo de investigadores universitarios el desarrollo de un vehículo eléctrico a ver qué utilidad le van a dar bien si puede ser un vehículo que asista al agro puede ser un vehículo para personas con dificultades en su movilidad puede ser un vehículo que pueda servir de correo entre distintas áreas del estado sanjuanino muy bien están definiendo qué van a hacer interesante vamos a la tanda y regresamos esto se llama aquí el planeta por Ecomedios AM1220 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos cambiemos viene con tarifazos reforma laboral precarización y represión para pararle la mano necesitamos un nuevo proyecto político de izquierda pero renovada y unitaria Francisco Torres diputado provincial izquierda al frente por el socialismo lista 504 Buenos Aires descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido al frente de izquierda provincia de Buenos Aires el gobierno es minoría en el congreso pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de masa el PJ y el frente para la victoria si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país la izquierda tiene que estar en provincia de Buenos Aires Marta Cristina García senadora provincial séptima sección frente de izquierda lista 510 podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio gratuito asignado por la dirección nacional electoral porque Dayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy si no tenés laburo de qué futuro me estás hablando que este 22 de octubre votemos por el presente Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza diputados nacionales provincia de Buenos Aires lista 503 U unidad ciudadana conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte continuamos 1533 como estamos con los partidos políticos plena campaña pero como locos y nos recortan un poquito de tiempo aquellos son malos los otros son buenos nosotros somos los mejores qué maravilla las campañas son así igual hay que entretenerse por supuesto así que bueno dígame algo más de San Juan que tiene que tengo otra perlita tengo con San Juan aunque le parezca mentira el mismo grupo de desarrolladores universitarios están van a poner en muy poco tiempo un cargador para vehículos eléctricos pero tiene una particularidad es un cargador solar ah mire usted no son como los totem que tiene ypf que están conectados a la red no 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 este se autoabastece está muy bien o sea el sol solar y además da energía esa energía es sustentable absolutamente claro las motos eléctricas que hay muchas en San Juan dicen no he estado para comprarlo tendríamos que ir a ver si es cierto porque no la tierra del sol y del vino se pueden cargar motos eléctricas se pueden cargar laptops o computadoras vino orgánico por supuesto se pueden cargar celulares y además esa estación de carga solar insisto va a estar conectada a internet para que para que vos te puedas a través de tu celular fijar si hay gente cuánta espera tenés cuánta demora para que no vayas y te quedes de plantón ahí esperando porque va a estar en la calle además gratis de acceso público la verdad que es muy interesante muy buena iniciativa bueno lo voy a hacer trabajar vamos a correr que es bueno si no safe ahora es tiempo de vivir y correr running con César Sánchez te decía que en el comienzo del programa que teníamos una nota con el ganador de la Atlántica Ultra la primera edición de la Atlántica Ultra esta carrera playera que se larga en Mar del Plata y que termina en sin leds por ahora que tiene digamos 120 kilómetros con distintas distancias alternativas pero antes de escucharlo a Lucho a Luciano Zavala el ganador del año pasado que en un minuto y medio nos resume un poquito la carrera quiero pasarte algunos datos de la carrera porque es maravilloso lo que ha sucedido este año diga, diga casi triplicaron la cantidad de participantes 90 corredores van a estar estamos hablando de las tres distancias tiene una distancia de 120 una distancia de 90 y una distancia de 45 yo digo que es un milagro conseguir 90 personas bueno 90 personas de los participantes 39 corren 120 kilómetros en cuatriciclo no, no a patita la que menos participante tiene es la de 90 kilómetros 21 y la de 45 tiene 30 participantes damas en total 4, 9, 13 25 mujeres 25 mujeres y 65 hombres van a hacer de la partida en distintas instancias está muy bien organizada la carrera muy cuidado justamente la seguridad de los corredores porque corren solos por la playa hay un tramo desde Mar Chiquita al Querandí que son más de 20 kilómetros donde van solos absolutamente solos donde no tenés no se los puede bajar a asistir porque es una zona de reserva entonces eso lo tienen muy bien cronometrado inclusive van a hacer seguirlos con drones para ver dónde están claro para estar seguros que están bien con seguimiento satelital con drones un drone con una camarita bien buenísimo a ver son 90 personas corriendo por la playa es mucha gente y la reserva lo admite la reserva admite que pasen no permite poner puestos de hidratación puestos de control pero si tienen después cada 11 o 12 kilómetros según como se vaya dando estricto paso por los puestos de control estuvimos conversando ayer jueves a la mañana con Lucho Zavala el hombre nacido en Bariloche pero que vive en Parque Chacabuco así que nos conocemos todo le queda cerca hay en Parque Chacabuco es increíble Parque Chacabuco junta de todo le preguntábamos a Lucho cómo había sido y nos contaba más o menos esto ¿qué tal César? ¿todo bien? acá estamos un día la verdad atípico porque no no estoy entrenando bueno nos reunimos para hacer esta entrevista así que acá estamos todo bien por suerte concentrando para el día sábado a ver qué nos espera del clima para la carrera parece ser que se viene con lluvia con mucho viento así que vamos a ver qué sucede el año pasado sorprendiste al ganar sos hombre que acostumbraba a correr en montaña recambiaste el paisaje ¿cuáles fueron las sensaciones? y fue bastante raro no sé qué me sucedió en realidad para hacer la carrera atlántica como decís bien mundo de Bailoche hacer carreras en montaña incluso por la cabeza por ahí en algunos uno busca carreras siempre en internet algo nuevo para hacer y me crucé con la publicidad de atlántica y dije bueno vamos a probar a ver correr en arena de qué se trata así que dejé de ser mi primera experiencia llegué con un mes antes de la carrera sin poder entrenarme mucho y bueno se dio el resultado que salió primero en la general la verdad que no fui a buscarlo y nada fueron 14 horas de encontrarme conmigo de pasar un montón de sensaciones de cosas lindas cosas malas porque también la distancia te da te da sus achajes sus malestares así que pero bueno por suerte bien bien dice por suerte bien dice Lucho claro son 120 kilómetros salió muy rápido el año pasado corrió los primeros 10 kilómetros pasó en 43 minutos y fracción y no llegó sí sí llegó la ganó la carrera pero pasó los primeros 10 kilómetros no pues lo noté así medio y se fue muy rápido claro porque pasar en 43 minutos a ver es correr a 4 minutos 15 kilómetros por la playa no por el asfalto si a mí me habla como de ciencia ficción claro pero es correr muy muy rápido realmente es correr muy rápido tardó 14 horas y 20 minutos 14 horas 20 minutos corriendo sin parar sin parar sí en algún tramo caminan porque sucede a veces el viento se pone muy bravo de frente claro porque en esta época del año y en esos horarios y cambiarán el aire supongo un poco cambian entonces comen pueden parar a comer claro es mucho tiempo es mucho tiempo es una ultramaratón este año tiene sí sí también las necesidades biológicas y también bueno tienen los puestos donde hay baños químicos en algunos casos claro sí 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 y si no el mar es grande claro claro pero somos ecologistas atención se corre por lo que se llama lengua de agua que es el pedacito de playa mojada se corre por ahí no se corre por la duna por la arena seca claro buscan la arena húmeda porque es un poquito más firme menos esfuerzo para las piernas está muy bien pero durísima una carrera me imagino más que interesante varios amigos participan bien hablamos de Martín Rondán el atleta de Miramar que el año pasado corrió 90 este año corre 120 de Majo Rutilo la chica de las zapatillas verdes que la hemos tenido en el aire de comedios corre 90 kilómetros este no no bien más que interesante la carrera vamos a tener no lo veo pero no olvídese yo estoy loco pero no tanto y que tenemos que más tengo un calendario cuantioso si quiere le doy alguna hora no nunca cuantioso diganme algo nunca es cuantioso es gigantesco bueno 15 de octubre nos mata la productora por supuesto 15 de octubre por supuesto 42K de la ciudad de Buenos Aires ahora ya en la vuelta de la esquina en 15 días el domingo estamos cerrando el concurso por dos plazas sería el domingo antes de las elecciones la carrera es el domingo antes de las elecciones y el domingo 30 de septiembre ahora estamos cerrando el concurso por dos vacantes diríamos dos cupos dos inscripciones gratuitas este domingo este domingo de carrera si no la tengo registrada pero hay un par de carreras va a llover pero peor de lo que pasó el día de la media maratón no creo se la regalo esa decía cerramos el concurso en www.viviricorrer.com.ar un hombre y una mujer van a correr gratis la maratón hasta el domingo tenés tiempo el lunes vamos a conocer los ganadores a ver quiénes fueron los afortunados 29 de octubre 5K del Alto Avellaneda alrededor del shopping linda una carrera para la familia digamos una distancia de un kilómetro para ir en familia lindo se marean es hecho no no a ver convengamos que el el estacionamiento del Alto Avellaneda da para armar un circuito es grande es grande realmente es grande lo van a salir adentro 12 de noviembre un poquitito más lejos un lugar que usted conoce y le gusta bastante la ciudad de las diagonales mire usted la plata últimamente seguido 21K con una alternativa una carrera de 10K se larga como siempre en Plaza Moreno frente a la Catedral punto de largada y llegada es esa hermosísima carrera recorres los puntos turísticos de la plata digamos ¿tiene nombre la carrera? corres por 21K la plata 21K ese es el nombre 21K buenísimo la plata con una más una más digo este 19 de noviembre 10K BPA buenas prácticas agrícolas en Puerto Madero 10 kilómetros 8 y media de la mañana eso viene justo con buenas prácticas agrícolas contra el glifosato sí justamente es una asociación más que interesante presentan la carrera la semana que viene y le tiro una más que tiene concurso 25 y 26 de noviembre desafío Torkins tenemos concurso abierto te vas a correr gratis 10K o 21K vos elegís la distancia esa me gustó 25 y 26 de noviembre trate de hablar con el intendente el alcalde de Torkins esto es cierra de la ventana bueno vamos a ponernos en contacto podría ser para algún o alguna grabación no estaría mal vamos a ponernos en contacto vamos un poquito de Pedro Aznar que se presenta próximamente aquí en Buenos Aires que es uno de los grandes de la música argentina cuando está oscuro ya nadie te oye cuando cae la noche y no paras de llorar al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar yo estaré en el faro de los dos ahogados te estaré esperando no vayas a demorar una noche larga una noche larga y una vida corta pero no me importa basta poderte ayudar son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora este tema da para seguir escuchándolo pero bueno la información que tenemos no nos da el tiempo sino entre los partidos políticos con todos los mensajes se nos acaba el programa ya son las menos cuarto nene Miriam Martinello es decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por qué la llamamos porque han creado una carrera de ingeniería en energías renovables o sea una especialización o sea ingeniero en energías renovables es un poco difícil de decir rápido pero porque se pone un poquito largo pero realmente la carrera nos parece sumamente interesante Miriam Martinello Guisermo Saldomando te saluda conmigo César Sánchez el programa Aquí el Planeta y obviamente nos interesan los temas ambientales y por eso os estamos llamando ¿qué tal? Buenas tardes bueno ya gracias por la llamada nosotros estamos aquí en la Facultad de Ingeniería tratando de implementar esta carrera básicamente es una carrera de grado nosotros tenemos actualmente cuatro ingenierías química, mecánica y en telecomunicaciones y esta sería nuestra quinta carrera de la Facultad de Ingeniería en este momento la carrera está aprobada académicamente en la universidad se dio a todas las instancias y está siendo enviada al ministerio para obtener la validez del título y a la vez está gestionando la financiación para poder efectivamente abrirla ¿hay antecedentes de esta carrera? en el país no no hay en realidad si hay en otros países México Brasil bueno nosotros evidentemente hemos consultado todo lo que hay a nivel digamos en distintos lugares sobre todo más parecido a los nuestros hay posgrados quizás ¿no? más ligado a posgrados posgrados sí posgrados hay especializaciones sobre todo y nosotros de hecho tenemos bueno muchos grupos de trabajo que están investigando haciendo experiencias en estas temáticas pero carreras de grado en el país no hay energías renovables ¿y qué acogida ha tenido entre los estudiantes entre la gente que averigua la posibilidad de esta carrera? bueno en realidad hay mucho interés por ahora estamos siendo cautos porque de alguna manera tenemos que aclarar de que todavía no está todo listo como voy a decir la abrimos el próximo año pero sí estamos recibiendo consultas estamos anotando quiénes son los interesados y sus datos de contacto como para que apenas tengamos novedades esperamos sean positivas con estas notas le metemos presión al rectorado digamos sí más o menos al rector también al ministerio que aporta del dinero pero bueno de alguna manera nosotros también estamos trabajando en armar bien la parte presupuestaria que ya tenemos algo armado pero es más específico con más detalle pero bueno a ver si efectivamente podemos lograr este financiamiento mínimo que nos hace falta para que la carrera la podamos dictar bien nuestro interés es abrirla efectivamente y estar seguros de que vamos a tener los recursos para darle de la manera adecuada decana acá tengo a mi lado a César Sánchez que no sé si quiere estudiar pero si le quiere hacer una pregunta me muero por preguntar decana acá buenas tardes digo ¿cómo sería una carrera de energía renovable? me imagino que debe tener un poquito de ingeniería mecánica un poco de ingeniería química un poco de ingeniería eléctrica un poco de ingeniería industrial digo ¿estoy muy loco si planteo esto? no, no, no es muy correcto y justamente ha sido el principal desafío que hemos tenido al implementar el plan al armar el plan de estudios porque han trabajado todas todas las áreas de todos los departamentos que llevan adelante estas carreras que vos mencionaste bien mencionaste recién que están involucradas y de alguna manera la primera cuestión fue acordar qué es lo que distingue al ingeniero en energías renovables de cualquiera de los demás para que bueno obviamente a uno le interesa que no haya ningún tipo de desalapamiento siempre hay ¿no? un poco de campo en los que los alcances de título se superponen pero que quede bien diferenciado este título y bueno de alguna manera ¿cuál fue a lo que llegamos? como que el ingeniero en energías renovables puede formular gestionar evaluar proyectos de desarrollo de ingeniería relacionado con esto que es la generación de energía eléctrica o térmica a partir de fuentes renovables y en realidad los otros ingenieros serían como tanto el mecánico químico electricista electrónico y otro más telecomunicador también que vos mencionabas y en realidad ellos entenderían el detalle y más diseño de partes de un proceso total en donde se genera la energía a partir de una fuente renovable tengo un ejemplo por ejemplo una planta donde se produce energía eléctrica a partir de biogás entonces hay un reactor donde se produce el biogás y ese se utiliza para producir la energía eléctrica entonces el ingeniero en energías renovables podría estar a cargo de como ser el ingeniero de procesos el que entiende todo el proceso ve cuáles son las variables importantes cuando hay un problema puede resolver que estén funcionando toda la planta y dentro de cada una de las partecitas que forman a esa planta bueno el ingeniero químico por ejemplo es el que entiende bien de lo que pasa en el bioreactor entonces si hay alguna cuestión o el diseño en especial o algún cambio específico que hay que hacer bueno llamaríamos un ingeniero químico que trabaje en el bioreactor si hay algún problema o como digamos diseñar o a fondo de lo que es la turbina un ingeniero mecánico todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica más a fondo el eléctrico o sea básicamente es como que el ingeniero en energías renovables sería más parecido a un industrial en el sentido de que entiende todo el proceso estábamos pensando eso justamente pero no es un industrial ahora van a estar obligados a trabajar en equipo porque si no no me veo las internas mientras vos contaminás yo hago energías renovables no vienen los problemas no, no esto evidentemente es muy interdisciplinario y de hecho en el momento de armarlo también ha sido una experiencia muy linda para nosotros porque han trabajado todos los departamentos de la facultad y han trabajado digamos mirando el contexto y un poco dejar de ser egoísta y pensar en lo propio para armar esto donde se confluyen los intereses de todos ha hecho los deberes decana porque usted habla ya como si fuera ingeniera de energías renovables está especializada y lo que pasa es que yo he estado en realidad yo soy ingeniera química en realidad y el año pasado he estado trabajando en esto como directora de departamento o sea que por eso el proyecto lo conozco si bien yo no lo generé son dos docentes de la facultad que empezaron con la idea pero si lo hemos trabajado lo he trabajado bastante y de alguna manera bueno ha sido muy consensuado ¿qué le han dicho así a nivel nacional por ejemplo el ministerio del medio ambiente gente ligada al tema o gente de la industria específica de energías renovables porque mano de obra podrían tomar realmente se están generando puestos de trabajo en el sector así que sería muy interesante la salida laboral claro claro sí 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 justamente bueno estamos en el año de las energías renovables hay y por algo es ¿no? creo que hay toda una tendencia a este tipo de energías y todo lo que tiene relacionado como bien decías toda la cuestión ambiental y me parece que hay una concientización mucho más generalizada de toda la gente ¿no? no solo de los profesionales entonces es una manera de darle peso a esto y de ayudar a que se implementen más empresas que usen empresas grandes chicas no necesitas ser una gran empresa hasta el uso domiciliario de las energías renovables yo creo que el hecho de que haya un profesional que entienda el tema ayuda a que se desarrolle ¿no? Miriam disculpe ¿cuándo podemos si todo funciona bien ¿cuándo podemos decir empieza el año lectivo? se lo estoy presionando soy periodista usted sabe sí sí bueno en realidad el año lectivo empieza en marzo no no con energías renovables energías renovables digo ah la carrera la carrera bueno digamos nuestra aspiración y vamos a hacer todo lo posible para que en el 2018 podamos podamos abrirla pero no quiero ser irresponsable y decir la abrimos seguro vamos a hacer todo lo posible y creo que bueno estamos entusiasmados y queremos hacerlo así que creo que lo vamos a lograr bueno desde acá tiene aliados y además felicitaciones a la gente que se le ocurrió a usted por impulsarlo y quizás tenemos suerte y esto se puede lograr muchas gracias bueno gracias a ustedes la voz de Miriam Martinello decana de la facultad de ingeniería de la universidad de Río Cuarto qué bueno qué lindo la de primero universidad nacional siempre uno a veces en noticia el tema de la educación por temas negativos es un tema positivo y creo que usted tiene uno positivo también porque me tiró algo de San Juan universidades van a universidades lo de San Juan es realmente muy interesante lo de la estación de carga que va a estar ubicada en una zona tiene que ver con estudiantes de la universidad tiene que ver con estudiantes tiene que ver con dos universidades en realidad estoy buscando la información la universidad nacional de San Juan y la universidad católica de Cuyo en alianza con el instituto de energía eléctrica también ve que todo tiene que ver con todo todo el mundo enganchándose en esto y están bueno primero están desarrollando este vehículo que van a definirlo en breve cuál va a ser una de las alternativas que evalúan es un tractor eléctrico para usar obviamente en el agro y la otra alternativa en la que evalúan es una cosechadora cosechadora una mini cosechadora eléctrica pero no solo eléctrica autónoma o sea sin conductor sin conductor sin conductor exactamente a Iguatre no va a estar tan contento a Iguatre no pero digo más allá de esto está muy bueno que lo empiecen a pensar en estos términos están pensando en robotizar maquinaria agrícola de hecho hay una tecnología que se ha incorporado al campo argentino desde hace los últimos años muy importante lo ideal sería que sea sustentable y en este caso ecológica esto ya existe no totalmente autónoma pero sí que el conductor de la cosechadora tiene muy bien marcado el terreno por geolocalización y la máquina dobla sola el hombre va controlando que lo haga nada más y esto es bueno porque como todo esto es ahorro o sea se gasta menos es más eficiente el punto económico no es que sean buenos la gente que hace esto sino que trata de gastar lo menos posible si yo tengo justamente no recorro más metros hectáreas de más gasto menos combustible gasto menos combustible en este caso no van a gastar combustible y menos horas hombre también menos horas hombre mayor eficiencia en general y bueno además el tótem de carga que va a estar justamente en la puerta del Instituto de Energía Eléctrica de San Juan que es en la Avenida Libertador en San Juan va a ser de uso público gratuito o sea vos vas a llegar y te podés si vas con tu tu cablecito USB vas a poder poner a cargar el celular si llevas el cable de carga de la notebook vas a cargar la notebook también y si tenés tu motito eléctrica te conectás en dos horas te carga cualquier tipo de moto en dos horas te la carga hasta tres motos en simultáneo podés cargar y como te decía va a estar conectado a internet para que puedas averiguar en qué momento está libre y hasta puedas sacar un turno de carga bien está pensando muy en el futuro muy que en Europa a partir de 2020 es un presente es un presente es que a partir de 2020 hay países europeos que no van a vender más autos eléctricos exacto eléctricos no perdón que van a vender solo autos eléctricos vamos para atrás sí sí Dios mío quemar lo mío van a vender solamente autos eléctricos es que estábamos viendo un accidente en la Fórmula 1 y me quedé enganchado con eso claro puede ser le cuento que hemos hablado de otro tema que tiene que ver con el lago escondido usted recuerda ese lago que no se puede llegar porque está en manos privadas bueno y aparentemente hubo una manifestación de gente que bueno más allá de lo simbólico cantaron el himne desplegaron banderas lo importante es que continúa cierto estado movilizado cerca del río Foyel donde aparecen algunas organizaciones defendiendo aquello viejo que fue un fallo judicial que establecía un camino la necesidad la posibilidad del acceso a este lago bueno que algunos dicen que está otros dicen que no está y el que está es muy complejo de llegar porque hay que atravesar la montaña lugares muy escarpados y justamente donde debería ser ese camino público está vedado aparentemente por los propietarios del lago escondido ya es un tema que hemos abordado y bueno han habido algunas declaraciones entre ellas el legislador rionegrino Alejandro Ramos Mejía que señaló justamente que la reivindicación es un reclamo de soberanía ya que hace 9 años salió el fallo del Superior Tribunal de Justicia que el acceso para todos es el camino Tacufí pero nadie puede hacer uso de este camino dice porque está vallado esto es un reclamo histórico así que la movilización esta se realizó hace pocas horas muy bien muy bien el reclamo hablabas de un lago y yo tengo otro lago un poquito más cerca un poquito más cerca y a este se puede acceder por suerte digo por suerte porque estuvo inundadísimo ¿se acuerda de Villa Pecuen? ¿cómo que no? ahí cerca de Carué recuerdo año 1984 oeste de la provincia de Buenos Aires inundación absoluta bueno Epecuen es el más bajo de las encadenadas es el último exacto recuerda que estuvimos en el programa anterior hablando de esto exactamente bueno hoy por hoy Epecuen ha bajado mucho el lago ya se lo puede visitar se lo puede la Villa Epecuen está a la vista abandonada por supuesto porque estuvo totalmente inundada al punto tal que como para recuperar el turismo lo comparan con Pompeya claro esa sensación salvando la distancia obviamente para recuperar el turismo han iniciado han empezado con una idea que surgió hace unos meses y ya tomó forma van a hacer una carrera una carrera alrededor del lago es una superficie muy importante a ver es una distancia importante la vuelta al lago son 60 kilómetros es una carrera de 60 kilómetros con dos alternativas un 21 que largás en Villa Epecuen vas hasta la costa del lago y volvés y un 10k que prácticamente vas hasta la playita y retornás nuevamente todo esto se corre el 9 de diciembre en Villa Epecuen por supuesto la vuelta al lago de Pecuen ojalá que haya buen tiempo primera edición la verdad que una carrera hermosísima varios amigos trabajando en ella así que muy entusiasmados con esta doble iniciativa recuperar un lugar y además recuperarlo corriendo tiene que ver como empezamos con el turismo sustentable con la calidad de vida y el medio ambiente gracias César un placer hasta el viernes gracias Laura gracias Javi nos vamos con un poquito de Pedro Aznar y este pequeño homenaje al artista que se presenta dentro de poquito si no canto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar si que no me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de funcionar he de funcionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar ya me apuran los momentos ya mi cielo es un lamento mi cerebro es un lamento desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios